Dicen Marimelka, me siento muy decepcionada por esto, por esto, por esto, por esto. Y veo que es un problema grande cuando uno dice, me siento decepcionada. Entonces vamos a mirar qué es la decepción y unos ejemplos de decepción. Y es muy importante que me escribas, mujer, me siento decepcionada. ¿Por qué te sientes decepcionada? ¿Qué te decepcionó? Entonces, definitivamente, digamos, nosotros, los seres humanos, somos víctimas de la decepción. Yo soy una víctima de la decepción desde pequeña. No sé, a ver, nos enseñaron a vivir en una ilusión. Inclusive, lastimosamente, la decepción tiene que ver con la ilusión. Entonces, ¿por qué te decepcionaste? A ver, ¿por qué te ilusionaste? ¿Por qué te crearon una ilusión? ¿Por qué te pintaron pajaritos en el aire? Que es una frase de una canción que me gusta mucho. ¡Hola, Isadora! ¡Qué rico que Isadora está por acá! ¡Qué rico que Valeria está por acá! ¡Chocame esos cinco! Entonces, vamos a mirar. Me siento decepcionada. Sí, pero, ¿sabes? Yo quiero que tú sepas qué es una decepción. Y quiero que... Valeria, hola. Y quiero que, además de que sepas por qué estás desilusionada, quiero que sepas que la desilusión es un programa que nos infundaron a nosotros todo el tiempo. Y yo, como madre, cometí muchos errores con mi hijo, que hoy tiene 25 años. Y apenas hoy vengo a darme cuenta de los errores que vamos cometiendo los padres. Entonces, el primer punto es, ¿qué es una desilusión? Una decepción. Una decepción es una emoción de desilusión. O sea, sé que a usted, cuando estaba chiquita, la ilusionaron. A nosotros nos ilusionaron. Nos pintaron pajaritos en el aire, que vamos a ver la realidad. Y no es tanto pajarito en el aire. La realidad es cruel. Y lastimosamente, yo como madre, asumo, y me gustaría que tú, si eres madre, asumas la responsabilidad de crear la ilusión a tus hijos. Yo asumo la responsabilidad hoy, en este momento, aquí y ahora, asumo la responsabilidad de no crear tanta ilusión en los hijos. Porque como madre, yo quise que él no sufriera lo que se supone que para mí era un sufrimiento. Yo le pinté, le creé ilusiones, lo protegí para que viera que la vida no era tan dura. Y ahora ella es un hombre de 25 años y me mira, mami, o sea, que yo viví en una mentira. Sí, amor, tú viviste en una mentira. Tú viviste en una mentira. Mami, o sea, que no era verdad todo lo que yo vivía. No, no era verdad. Porque yo te creé un castillo de mentiras. Y te protegí tanto para que no sufrieras, pero ya eres adulto y tienes que salir a la calle y darte cuenta que 100 dólares, usted se demora mucho para hacer 100 dólares. Puede ser que tengas una ilusión y decir, uy, tengo un sueño americano. Tengo una ilusión de que me voy para Estados Unidos y allá voy a hacer dinero. Usted sabe cuánto se demora uno haciendo un billete de 100 dólares. Y puede ser que usted me diga, Marimela, pero usted cobra 100 dólares el coaching. Sí, mi amor, pero ¿cuántos hago en el día? Yo no hago 20 coaching porque no hay 20 personas que se ganen 100 dólares. Yo no hago todos los coaching que hago, los cobro, porque aquí en este momento estoy promocionando, enseñando y dando la clase. Entonces, esto no es tan fácil. Entonces, a veces nos ilusionamos y hay diferentes tipos de ilusión. Entonces, yo quiero que... Hola, buenos días, Marta. Qué bueno, casa llena. Cuando Marta está, la casa se llena. ¿Sí o no, Marta? Hermosa. Bueno, entonces, diría Valeria, ¿y a mí por qué no me tira picos? Valeria, a ti también. Ah, no, pero a Marta sí la saluda y a Valeria no. Ya, eh, Bali, está desilusionada. Me siento desilusionada, Marimelda. Porque yo estoy todos los días y a mí no me tiro un pico, pero Marta llegó y le tiró picos. Sí, sí, ¿por qué? Porque ahora sí, eso mi Valeria hermosa, a ti te amo. Esos son tipos de desilusión. O sea, hay muchos ejemplos y yo quiero que empecemos a entender. Bueno, primero, desilusión es una emoción dolorosa. Es una emoción dolorosa, duele y duele muchísimo y eso nos da mucha tristeza y la desilusión es porque no se cumplieron las expectativas. Yo te puedo decir que aquí en Estados Unidos usted se gana 100 dólares. Ahí mismo Marta dice, uy, 100 dólares en Estados Unidos. Ay, mira, se me quitó, se me cayó la señal porque, ah, no. Entonces, ahí mismo yo le diría, yo le creo una ilusión, yo le creo una expectativa. Como padre me equivoqué, como madre me equivoqué en crearle falsas expectativas a mi hijo porque nunca le enseñé el valor del dinero. Porque siempre lo protegía y él tenía todo lo poquito que se necesita para vivir. Entonces, le crea una falsa expectativa. Cuando él sale a la calle y va y mira y dice, oh, es que trabajar son 10 dólares la hora aquí en Estados Unidos. Sí, pero ¿cuánto vale la renta y cuánto vale la comida? Entonces, te creaste una falsa expectativa. Entonces, Maribel, a ver, vamos a ir entendiendo esto. Entonces, vuelva ahí, le voy a dictar para que usted lo escriba tranquila, que es que yo soy un poquito acelerada. Decepción es una emoción dolorosa que se despierta al incumplir la expectativa creada. Hasta ahí, Viviana, lo tienes copiado, copiado y entregado. ¿Qué hay, Vivi? Listo. Entonces, ¿el problema dónde está? El problema está en que de raíz, de raíz, nuestros padres nos crearon falsas expectativas. Nos hicieron creer que vivíamos en una burbuja cuando no es verdad. Yo, como profesora de la escuela cuántica mía, te puedo crear falsas expectativas y decirte que la vida es maravillosa y que vamos a ser felices y comer perdices. Pero a la hora de la verdad, entras al programa y decís, pero es que yo ya llevo con Maribelda cinco años y yo no he podido dejar de sentirme decepcionada. O sea, Maribelda me vendió un programa malo. Lo que pasa es que tus expectativas fueron muy altas y pensaste que yo te iba a solucionar la vida con un traquido de dedos y no es así. O pude haberlo hecho para venderte porque muchas veces para vendernos nos crean falsas expectativas y entonces decimos, mira, yo te voy a solucionar en dos minutos tu problema. Puede ser que tú me lo creas porque tienes tanto dolor que dices, uy, sí, yo creo que sí, tenga, le pago. Y a la final entraste y dijiste, pero eso no era lo que yo esperaba. Entonces tenías muchas expectativas y te decepcionaste. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Primero, quiero entender cómo siempre hay dos, y yo quiero que siempre tengamos claro, hay dos perspectivas, dos formas de ver las cosas. Una, la ilusión que te crearon cuando eras niña tiene todavía mucho que ver en tu vida de hoy. Y cuando alguien te ilusiona, cuando alguien te dice que te va a hacer determinadas promesas y no te cumple, tú vuelves a ese estado de niña. Y cada una de nosotras, le aseguro que tenemos niña, cada una de nosotros tiene una niña que sufre de desilusión y es un programa que tenemos de niñas. ¿Sí? Ah, ya entiendo, Marimelda. A ver, tú ya estás desilusionada de tus padres, ¿sabes por qué? Porque yo pensaba que mi padre era un héroe, y que mi madre era una heroína, y que mis hermanos eran héroes. Y ahora que soy grande, veo que viví en un mundo de mentiras y me desilusioné, porque mi padre no era tan héroe, ni mi madre tan heroína, ni mis hermanos. Y encontré que eran simples personas que me mostraron una burbuja. Entonces, a partir de ahí, tengo que empezar a mirar, la decir, yo creía que el mundo era color de rosa. Dígame, Susana, dígame si usted no creyó que el mundo era color de rosa, ¿sí o no, Ada? Es que nos creamos unas películas y vemos telenovelas, que nos encontramos el príncipe azul que salió en el caballo, y que lo cogió y que la agarró con la capa no sé qué, y que el pelo largo, y cuando uno llega a los 55, se va desilusionando, porque se va dando cuenta que el pelo se va cayendo, que los calores no los aguanta, que la vida no es color de rosa, que el hombre maravilloso que te dijo que eras divina y hermosa, y que te iba a bajar las estrellas, no te hizo nada, y te mintió. Y te prometió que te iba a ser fiel en el momento del matrimonio, hasta la vida, y que la muerte, y que nos, no, en el, en el, en el, como era, como era, como es cuando uno se casa, te prometo serte fiel hasta la muerte, y estar contigo en el, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, y en la salud, en la riqueza, y en la pobreza, y nos damos cuenta que en este 2020 hubo más divorcios que cualquiera, entonces, claro, nos decepcionamos, porque nos crearon ilusiones, y el problema es que a nosotras, en la mente, el príncipe azul se volvió sapo verde, y la princesa salió bruja, y nosotras, fíjense como también nosotras, de alguna manera, creamos expectativas, cuando empezamos, vamos a hablar de ejemplos de desilusión, sí, vamos a ver, a ver, ya, ya tiene escrito eso, a ver mi muñeca hermosa, que yo aquí, eh, quiero leerles lo que van escribiendo, por aquí está, eh, Bali, por aquí está Susana, hola Susana, ¿cómo estás? y por este lado está Isadora, Valeria, eh, Viviana, Marta, y vamos a leer lo que ya se están escribiendo hasta este momento, para que vamos cerrando tema, listo, eh, hola, buenos días, ahora sí, buenos días, bendiciones, yo creía que el mundo era color de rosa, en la adolescencia me di cuenta que no era así, exactamente, yo también creía que el mundo era color de rosa, y a los cincuenta me di cuenta que no era así, con la menopausia es peor, porque cuando uno está joven es inconsciente, cuando tienes los cincuenta, peor, muchachas, lo que les espera, ay, no, Maribel, si usted lo que nos da es esperanza, sí, mi amor, pero vamos a, 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 aterrizar más, para que yo, yo quiero como educadora, quiero como escritora, ponerte más los pies en la tierra, y asentar más la realidad, y hablar más de lo que es real, para no mostrarte tantas falsas expectativas, y crearte un mundo de mentiras, ese va a ser mi compromiso, yo me comprometo, y quiero que cada una de ustedes se comprometa, yo, Maribel Dacardona, cada una va a hacer la declaración con su nombre, yo, Maribel Dacardona, me comprometo a no crearte falsas expectativas, y hablarte más de la realidad, para que no te decepciones tan rápidamente, y esa va a ser mi responsabilidad, cometí los errores, sí, ya los cometí, todas lo hicimos, solamente hoy, a los cincuenta y cinco años, me cae el veinte, cascume, cascume, y mi hijo tiene veinticinco, o sea, que te equivocaste de veinticinco años, sí, tres divorcios, sí, me desilusioné tres veces del matrimonio, porque en el primero me casé por la iglesia, creyendo que la solución era por la iglesia, juntos hasta la muerte, y resulta que al año me, no, no, mal, 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 esos son ejemplos. Valeria dice, cuando era niña me creaba muchas expectativas con respecto a ser mayor, me gusta ese tema, ese tema está lindo, ahora me doy cuenta de que no es como me lo imaginaba, nos creamos muchas expectativas, y cada una va a hacer ese análisis, yo que me imaginaba cuando iba a cumplir los cincuenta, me imaginaba, sinceramente, les voy a decir la verdad, yo me imaginaba de cincuenta y siete años, perdón, de cincuenta y cinco años de edad, que es lo que tengo hoy, me imaginaba jubilada, rica, famosa, y exitosa, y yo decía, mujer millonaria, saludable, y feliz, y a los cincuenta y cinco años, me retiro, pues yo me imaginaba, veis que es jubilada, jubilada, no trabajo más, y me voy de viaje, de vacaciones, esa es una expectativa, les estoy dando un ejemplo, Susana, para que tengas claro, que te imaginabas, la desilusión, la decepción, tiene que ver con la expectativa, con los sueños, y con lo que esperas, tanto de tus padres, como de tus profesores, como de tu esposo, y como de, yo como profesora, y tú como alumna, y, 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 como lo que sea, como empleada, como jefe, como lo que sea, listo, hoy tengo, sin, ay, me imaginaba, fitness, bella, con el pelo largo, y las uñas largas, y entonces, voy y miro, uñas, no están largas, pelo, no está largo, fitness, bueno, más o menos, porque me cuido, más o menos, porque hago ejercicio, todos los días, camino, y tengo 55, entonces, yo estaría, decepcionada, la decepción, es, con respecto, a la expectativa, porque, por desconocimiento, entonces, escriban esta palabra, por desconocimiento, te decepcionas, que, marimelda, escríbame esa frase, por favor, por desconocimiento, te, decepcionas, porque, si yo, me hubiera educado, acerca de la menopausia, me hubiera dado cuenta, de que no era así, como yo pensaba, porque en esta, en esta época, se pierde, la producción de, de estrógenos, y se pierde, todos esos, bioquímicos, que hacen crecer las uñas, y que hacen crecer el pelo, y que se va perdiendo calcio, y que nos vamos descalcificando, y que perdemos, esa producción hormonal, a, usted no había caído en cuenta, en ese punto, para los planos que hizo, exacto, exacto, o sea, hay mucha información, ok, pero, vamos a ir por pasos, entonces, decepción, es una emoción, dolorosa, que despierta, que se despierta, por, incumplir, una, expectativa, una persona, que vive, muy desilusionada, es porque, tiene muchas expectativas, escríbame esto, por favor, una persona, que tiene, que está muy desilusionada, es una persona, que ha creado, mucha expectativa, entonces, al crear, tanta expectativa, que pasa con esa persona, se desilusiona, se siente fracasada, porque yo podría pensar, uy, es que yo debería tener el pelo largo, y tengo el pelo cortico, entonces, me podría sentir, en fracaso, o en frustración, pero es que lo hice, por, por ignorante, porque sabía, que a los 55, usted ya no produce, estrógenos, ni produce, testosterona, de la manera, que produce, una muchacha, de 20 años, y un muchacho, de 20, o sea, esperate un momentito, que una cosa, es una cosa, una cosa, es una pelota negra, y otra cosa, es una negra en pelota, son dos cosas, diferentes, el príncipe azul, se volvió sapo, me encanta, Valeria dice, yo, Valeria Alonso, me comprometo, a no crearme, falsas expectativas, muchachas, yo, me voy a comprometer, hablarles, con, más con la realidad, la realidad, es cruel, sí, sí es cruel, de verdad, que sí, yo no te puedo decir, que no, pero, vamos a, a ponernos, ese propósito, y usted Valeria, que tiene apenas, los niños pequeños, tú tienes dos niñas, o dos niños, y están pequeños, me gustaría saber, Susana, si tienen niños, me gustaría saber, a, a Marta, si tienen niños, primos, hermanos, gente pequeña, porque es que, esa decepción, yo lo he notado, con mi hijo, que tiene 25 años, y me dice, mami, la vida es una cruda realidad, y él quiere las cosas, más reales, entonces, él también, me está enseñando a mí, porque lo protegí mucho, y, y, y digamos, fui muy protectora, para que no sintiera, para él, 100 dólares, le parecía normal, ahora, se demora, conseguir los 100 dólares, o sea, aquí en Estados Unidos, la hora, normal, vale 10 dólares, ese, ese es un sueldo normal, de una persona, que trabaja en una fábrica, entonces, cómo le vas a decir, a tu hijo, que 100 dólares, se ganan así, no, eso es real, y, ah, pero es que hay gente, que si se gana así, pero es el 1% de 10, o sea, de 10 personas, hay uno, que se gana, 100 la hora, entonces, y tampoco es que se los gane, 100 horas, 8 horas, a las 100 horas, no, se gana 100 horas, 100 la hora, porque tiene un conocimiento especial, porque tiene una, un abogado, se puede cobrar 300 dólares, pero el abogado, tuvo que estudiar, muchísimo, entonces, tiene mucho que ver con eso, entonces, mira, por ejemplo, Valeria, tiene, un niño de 8 años, y un niño de 11 años, tiene, una niña, de 11 años, y tiene un niño, de 8, que, expectativas, pregúntate eso, también Susana, para ti, que tiene dos hijos, una mujer de 34, y un hombre, de 31, pregúntate, ¿qué expectativas, le estoy creando yo, a mi hijo, hoy? ¿Qué expectativas, le estoy creando yo, a mi hijo, hoy, de esta, de este niño, que tiene 8 años, que le estás enseñando, de lo que es la vida, que patrones, que patrones, le estás mostrando, que película, le estás ideando, que existen los príncipes azules, como Ada, que pensaba, que la vida, era color de rosa, y cuando creció, se dio cuenta, que los hombres, no eran, ningunos príncipes azules, y que eran unos sapos feos, y que las mujeres, no eran unas princesas hermosas, y que éramos unos feos, Viviana tiene una, un niño, yo tengo uno de 10 años, y una niña de 25, entonces, ¿qué pasa? Que creamos falsas expectativas, en el matrimonio, nada más cuando uno se va a casar, te seré fiel hasta la muerte, te estaré en las buenas, y en las malas, te estaré en la enfermedad, y en la alegría, estaré en la, en la tristeza, y, o sea, unas, cosas, que la realidad, no son ciertas, ay, sí, como esta bella familia, no, y la foto, de, 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 la familia unida, cuando, para tomarse en la foto, tuvo que pelear con todos, para que quedáramos en la foto, y las mujeres, somos muy dadas, a esa falsa expectativa, que nosotros creamos, en las redes, por eso, a veces a mí me dicen, Marimenda, pero es que usted, debería de hacer los videos, afuera, en otros paisajes, y yo, pero si la cruda realidad, mía es esta, para, para que me quiero poner, pantallas, atrás, y para que quiero aparentar, tanto, eso crea, muy falsas expectativas, entonces, yo te creo, a ti, una falsa expectativa, también, de que yo soy, una mujer, ah, como es, soy, eh, millonaria, saludable, y feliz, y es millonaria, porque hace los videos, por allá, en unos sitios, que ni siquiera, la casa es de llevar y se para, yo no sé si a ustedes, les ha pasado, que cuando yo estaba más joven, me iba y me tomaba fotos, en unas casas todas bonitas, o yo vivía por allá, en un barrio feísimo, yo soy de Aranjuez, mi juventud, la pasé en Aranjuez, los que conocen, Medellín, conocen Aranjuez, un barrio feíto, en ese entonces, ya no es tan feo, pero hace 30 años, eh, nos tocó vivir por los puentes, pati amarilla, porque en la calle, la calle no estaba, ni pavimentada, y era un pantano, todo amarillo, de esos amarillos, cuando era polvo, era polvo amarillo, y cuando era pantano, era pantallo, pantano, pantano amarillo, el punto es que, yo no permitía, que nadie fuera hasta mi casa, y yo me bajaba, es que en la casa más bonita, y caminaba mejor, falsas expectativas, entonces, a mí me gustaría, Valeria, que hoy a esta niña, de 11 años, no le crees, falsas expectativas, con respecto a los hombres, que se van a conseguir, el príncipe azul, que van a comer perdices, y que van a ser muy felices, y que van a tener, una verdadera, y hermosa familia, porque no es una realidad, yo he tenido, tres divorcios, porque nos casamos, mal casados, desde antes de nacer, porque nos casamos, con una representación, que no es, entonces, claro, por eso, sufrimos de engaño, nosotras, las mamás, somos expertas, en engañar, a los hijos, ¿sí o no Viviana? ¿cuántas veces, no has engañado, a tu niño, que tiene 10 años, les creas, si vea, pórtese bien, que lo voy a llevar, a la playa, se portó bien, el muchachito, y el día de la playa, ese día, se enfermó el abuelito, y no pudieron llevar, al niño a la playa, ¿qué creaste en el niño? falsa expectativa, le creaste una ilusión, le creaste, los tres magos, que van a venir a visitarte, la cigüeña, es que los tres magos, le van a traer, no sé qué, no sé qué, y no saben, los pobres muchachitos, si a mi hijo 10 años, si es cierto, claro, a mi hija de 10 años, entonces, imagínate, como nosotros, somos como mamás, somos las, las generadoras, de crear, una próxima generación, decepcionada, yo ya hice el trabajo, que hice, ya lo hice, yo ya cometí el error, o sea, ya, Marimelda, fue una experta, en crear, falsas expectativas, en los 25 años pasados, hoy, de 55, veo que la realidad, es otra, entonces, hoy, he aprendido, que si yo te digo, a ti Valeria, y a ti Amparo, que la realidad, es más cruel, y que la realidad, es, es, es más, digamos, más asentada, en la tierra, tierra, entonces, vas a llegar, mejor, a mi estado, porque vas a tener, conocimiento, de causa, vas a entender, que el matrimonio, no es tan lindo, como lo pintan, que el amor, no es eterno, como nos hicieron creer, que cuando hay dificultados, el amor, que nosotros, profesábamos, tener, se llamaba, sexo, y que el sexo, no dura, más de tres años, en una relación, comprobado, científicamente, porque, ese sexo, esa relación, pasional, y esas, ganas de estar, con el otro, dura, biológicamente, neuroquímicamente, tres años, por eso, cuando hay una mujer, que me dice, Maribel, estoy muy triste, porque acabé de pelear, con mi esposo, y el cumpleaños, hoy, y yo no voy a estar con él, y ella pues, está enferma, y ansiosa, y yo, y usted, cuánto lleva con él, y me dice, dos años, y yo, él es una droga, usted, está adicta, a esa sensación, que le hace generar, usted, tiene una adicción, y esa adicción, se llama ese hombre, y ese hombre, la tiene, enferma, Maribel, yo creo que yo me voy a morir, claro, mi amor, porque, estás, ese hombre, te genera, dopamina, altas frecuencias, de dopamina, te tapa el área cognitiva, y te vuelve, totalmente, instintiva, y ese sexo, te hace, como, creer, que estás, en unas altas frecuencias, y cuando no estás, por eso, te caes, y eso, no te dura toda la vida, eso solamente, dura los tres primeros años, de cualquier tipo, de relación, después, hay otra cosa, que se llama, amor romántico, que es, cuando creemos, que vamos a estar enamorados, para toda la vida, y entonces, ahí, creemos, que el amor, es eterno, creemos para siempre, y eso, tampoco dura, porque, que a veces, cambia, y hay otro, que se llama, apego, el amor del apego, es cuando, decimos, listo, bueno, tenemos estos dos niños, vamos a cuidar, a estos dos niños, este tiene 10 años, este tiene 25, este tiene 11 años, y este tiene 8 años, y bueno, estos que tienen, ya 34 y 31, ya pasó, por eso es que, cuando los matrimonios, ya tenemos los hijos grandes, también entramos en crisis, ¿por qué? porque se acabó, la expectativa, entonces, Valeria puede decir, no vea, tú y yo, ya no tenemos amor sexual, porque ya el sexo, baja un poquito, ya no lo hacemos, todos los días, tres veces al día, sino que lo hacemos, tres veces al mes, o una vez al mes, yo no sé, o sea, estoy hablando de ejemplos, ya no es, el apego al amor eterno, porque ya nos dimos cuenta, que hicimos como un convenio, de un apego, hasta que, los hijos tengan mínimo, unos 18 años, usted y yo, vamos a darle un hogar, a estos niños, a veces no lo decimos, son convenios inconscientes, ya entiendo, y luego cuando los hijos están grandes, viene una crisis, y ahora, ¿por qué estoy con este otro? tengo que volver a cambiar, tengo que volver a entenderlo todo, porque ya no tiene sentido la relación, porque ya se perdió, el por qué era, que estábamos juntos, para criar a la familia, ya el hijo tiene 34, y tiene 31, crisis matrimonial de los 50, de los 55, de los 60, y bueno, y entonces, cuando nos casamos, es que el amor era para siempre, y cual, mentira, mentira, tan grande, pero bueno, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir educándonos, totalizadora, Santa Claus y Navidad, son un ejemplo, de falsas expectativas, a mí no me trajo el niño Dios, ay, muchachas, yo tengo una niña, tan adolorida, ay, qué pesado, y yo me levantaba a los 25, y todos los niños, con carritos, muñecas, y me pasaban así, porque vivíamos en un pueblo, en Ituango, y pasaban, ay, miren mi muñeca, y para eso que se levantaban, a las 5 de la mañana, a chicanear, y yo era como la pobrecita de la cuadra, porque a mí no me trajo, el niño Dios, y yo decía, el niño Dios no me quiere, y yo no amo los 31, los 24, y yo no amo nada de esas navidades, porque yo no tengo niño Dios, ay, sí, Dios me ignora, yo soy una niña, me amangan hasta de llorar, si ve que yo tengo una niña, muy, muy, muy dolida, usted ve mi niña, cuando nosotros aprendemos, empezamos a ver la niña de nosotros, tan triste, tan, tan frustrada, tan desengañada, tan, tan frustrada, tan disgustada, tan desilusionada, empezamos a decirle, ah, que pecaba mi muñequita linda, o sea, a mí no me trajo el niño Dios, pero yo tengo que entender, que es que la cultura, de mi papá y mi mamá, ellos no, tenían esa cultura, porque es cultural, entonces, yo vivía en otra realidad, entonces, a lo mejor por eso, no me da tan duro, cuando, no me, no me dan cosas, o, o no espero mucho, porque, a la final, esa partecita, no me la crearon, entonces, ahí vamos entendiendo, muchas cosas, falsas expectativas, Valeria dice, sobre todo, porque cuando les creamos, esas expectativas, respecto al matrimonio, si, después quieren divorciarse, se sienten avergonzados, no, pero es que le voy a decir, una cosa a Valeria, a mí, la iglesia católica, no me deja comulgar, porque yo soy, casada por la iglesia católica, separada, entonces, si yo voy a comulgar, a mí no me dan la comunión, que lo puedo hacer, es que con una venia, o no sé qué cosas, y uno como se siente mal, se siente hasta descomulgado, se siente excluido, es, es, hay mucho tema, la verdad que, hay mucho tema, yo espero que hoy, como mamá, de esta sociedad, como abuela, de esta sociedad, como bisabuela, y tatarabuela, me comprometo, en los próximos 50 años, de mi vida, a no crear, tantas falsas expectativas, y a decirte a ti mujer, que tiene 33 años, que, no generes, tantas falsas expectativas, a tus hijos, para que esos hijos, cuando lleguen a mi edad, y cuando tú llegues a mi edad, entiendas, que la menopausia, es un proceso, biológico, y que el matrimonio, no es, lo que nos, nos dijeron, y que la vida, no es, la mentira, que vivimos, y quisimos, crear, en los otros, para que no haya, tanta decepción, porque yo creo, que este, esta época, es una época, de mucha decepción, por las redes, también, porque siempre, estamos queriendo, aparentar, lo que no somos, y la gente, me quiere poner, como, y lo digo, porque lo vivo, como profesora, de la escuela, cuántica mía, es que usted es coach, es que usted es escritora, es que usted debería, yo no debería, yo soy lo que soy, para no decir, decir, para no, desilusionarte, esta es la que es, no, no puedo, generar, tanta falsa expectativa, esta es mi casa, esta es la cama, donde está durmiendo, mi papá, esta soy yo, sin uñas, sin peluca, o sea, esto es lo más real, que tengo, para que, para no, sentirme, ni hacerte sentir, tan decepcionada, porque el problema es, que ponemos, unos estándares, tan altos, cuando somos pastores, yo no soy pastora, pero cuando son pastores, cuando son profesores, como papá, como mamá, ponemos unos estándares, tan altos, que cuando el niño crece, cuento chisme mañana, porque no me alcanzo, tiempo de chisme, bueno, mujeres hermosas, Valeria dice, claro, respecto al matrimonio, hay mucho tema, para cortar, pero bueno, para eso tenemos, todos los días, a las 11, 11, nos estamos educando, estamos aprendiendo, y ya hoy aprendimos, que es una decepción, y vimos varios ejemplos, y también vimos, una confirmación, una afirmación, que nos vamos a comprometer, como mamás, como abuelas, bisabuelas, de esta generación, vamos a comprometernos, a que no vamos a crear, falsas expectativas, de una realidad, que no existe, bueno, mujeres hermosas, nos vemos mañana, y espero que, esto lo practiquen, chao, vamos a grabar, y luego, y luego,